No pego cuerno, no, yo lo que soy discreto es lo que hago, yo, por eso a todos la mato Ella lo que quiere que la ponga, 5 menos 1, ay, 5 menos 1, 1, ella lo que quiere que la ponga Cuéntame hermano mío, atención Raimel, grabamento y súbelo Tú sabes que, déjame dejarlo ahí, tú sabes que yo analizando hermano mío Yo, haciendo mis análisis corporativos, que ellos, dilo de nuevo Raimundo, si tú te fijaste, he demostrado, principalmente hoy, que cuando ha hecho el chat No hay uno que ha hecho más que yo, pero cuando se hable, cuando se habla en serio Y de cosas positivas que tú tienes que a la gente que no sigue, hablarle claro, ¿cómo le hago? No, muy serio, muy serio, muy sobrio, muy sobrio, sobrio, sobrio Una vaina que yo estoy sorprendido de cómo Soso ha madurado en estos años Ni un padre, ni un padre Sí, 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 espérate, 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 espérate Déjame yo explicar mi análisis Déjame explicar, escuchar lo que dice Soso Escuchemos, escuchemos Mi teléfono se me descargó, por eso cortamos la transmisión Oye lo que pasa, hay que reconocer, hay que reconocer, Alcangel en momentos se ha aprovechado De los altitos blancos dominicanos, porque lo digo claro Sí En momentos que ha hecho colaboraciones, que se quedan en el patio Que lo dijimos, ejemplo, el tema de la Shanti con el nene, ¿qué dijimos? Que eso se iba a quedar aquí Así es un comentario que tiene más de 100 videos de producción en YouTube Que se iba a quedar aquí Se quilló conmigo él Después de ese comentario, la relación del nene y mía no ha vuelto a ser la misma ¿Pero por qué? Porque yo soy una persona objetiva y que digo la realidad Pero hay que estar claro, como soy realista Hay que analizar en qué le ha beneficiado al lápiz consciente de la guerra con Alcangel En qué le benefició en su momento Fácil Para los que no recuerdan, porque en ese tiempo hay muchos que van a escuchar este comentario Estamos muy chicos Sí Estamos muy chicos, estamos hablando de la era 2008, 2009 Menos, más para atrás, 2007, 2008 Sí, por ahí Es a finales de 2007, 2000, inicio de 2008 Ahí es que se da eso Bien, bien, bien Activo a la gente de la radio 2400.com que están en sintonía activo con la sociedad Pero bien para ellos También activa Oye lo que hay mi hermano Sí, sí Mira lo que pasa Atención Hay que reconocer que en ese momento Cuando Alcangel explotó Con el tema La tirada de la franco y el gorila Recuerdo yo que fue el primer tema que yo escuché de Alcangel Que decía No me ronques que yo tengo lo mío Escucha bien, panamía Otro tema que mató fue amenaza lirical Junto a Randy y otro artista Aparte de varias colaboraciones Que Él tenía con Alcangel Por ejemplo Ella le gusta agresivo Pero qué pasa De lo caliente ¿Qué pasa? La sensación del bloque Alcangel cuando salió Alcangel cuando salió Salió en problema con varios exponentes en Puerto Rico La guerra del tú a tú Principalmente era con Franco el gorila Pero qué pasa Alcangel cogió un key tan fuerte Que en ese tiempo Héctor el padre Que era Héctor el padre Se vio en un momento sofocado por Alcangel El chamaquito del callejón Hay que estar claro de eso Hay que reconocer Que Alcangel Hay que reconocer El impacto que tuvo Alcangel En ese momento Alcangel en ese momento ¿Qué pasa? Recuerdo yo que salió una producción Los vaqueros La primera producción de los vaqueros Fue en el 2008 que salió Sí Que por ahí Yo creo que la tengo en mi computador Si estoy hablando mentira Corríjame Donde En el tema principal Que era abriendo la producción Era una tiradera Alcangel que se llamaba Que decía Si te reguita Vámonos calle Esa es la que hay Vámonos calle Aquí no hay miedo Vámonos calle A que no sale del callejón Tú recuerdas que ¿Entiendes? En ese tema le tiraron Fue Wisin y Yandel Creo que estaba El combo completo Para Alcangel El combo de la W En ese tiempo El combo de la W Que eran varios Estaba Yadiel El que murió Sí Bien ¿Qué pasa? Eso lo que no sabían Esa historia de Alcangel Alcangel viene a Santo Domingo Ay Tiene raíz y acá ¿Qué pasa? Cuando Alcangel llega Encuentra pegado A estos raperos Lápiz El movimiento incendio Vaquero Que no daban breguen a nadie Que no había nadie Pero ninguno Como el lápiz Hay que estar claro Sí, sí O sea Lo que más eran Lápiz Luego seguía Joa Luego Vaquero Luego Tóxico Aunque después El juego cambió Después Vaquero Se posicionó Por encima de Joa En esos momentos Por encima de Tóxico Era un trampolín Que tiran entre ellos dos Que siempre estaban ellos cuatro Pero el lápiz Siempre no se mantenía ahí El lápiz fue la madre De todos nosotros Ok Entonces ¿Por qué yo digo ¿Por qué Lápiz Consciente Le debe algo a Alcangel? Claro que sí Lápiz Consciente Le debe a Alcangel Esa proyección internacional Que le dio en ese momento Porque hay que estar claro El género urbano dominicano Principalmente el ra El ra local Cuando comenzó a subir con eso Muy local Muy local Se escuchaba en los barrios Sí Estaba demasiado underground Que se estaba hablando El YouTube Se estaban sacando Almas de fuego No sé si tú recuerdas Claro, claro Que se calentó demasiado Entonces Cuando Alcangel Que era la sensación En Puerto Rico En ese momento Viene a República Dominicana Tiene su contronazo Sale sorpresivamente Con el remix No me decotorra Con Vaquerón O sea Todo el mundo Puso la vista para acá Entonces cuando vino Lápiz Le devolvió para atrás La canción de Lápiz La respuesta La respuesta Alcangel Tuvo tanto impacto Internacional Que Lápiz Fue el único Que en ese tiempo Grabó con casi Todos los boricuas Que estaban Pegados en ese tiempo Ahora No grabó un Vaquerón En ese tiempo No grabó un Juega Con todo respeto Que es mi hermano No, no, no Oa Que es mi hermano No grabó Toxicro ¿Cuáles? ¿Cuáles tuvieron éxitos? Bueno ¿Cuáles? ¿Cuáles tuvieron éxitos? ¿La que hizo Lápiz en ese tiempo? La del polaco La del father El pamper Pero que tú no me estás queriendo Tú no me estás Tú no me estás oyendo Lo que yo tengo El mensaje Que yo quiero cantar La idea Que yo quiero transmitir Mi hermano En ese tiempo Alcangel Hizo que los ojos del mundo Se pusieran para acá Para la República Dominicana Por la guerra Principalmente en el Lápiz Por la guerra que tenía Después de ahí La carrera de Lápiz Consciente Evolucionó internacionalmente A niveles admirables Raimundo Sí Hay que estar claro Cuando Lápiz fue a Puerto Rico En ese entonces Tú sabes Jota Quién era Héctor el father Sí, sí Héctor el father Yo creo que es el rapero Dame la barrilla De Puerto Rico Que más control tuvo Tanto en la Porque lo mezcló La calle y la música No sé si me deben entender Sí El father cantaba Lo que vivía El combo Lo que él era Que hasta están haciendo Una película del father Donde los más grandes Dan su opinión Y dicen que el father Era para Y en ese tiempo Alcangel Puso el father En tembleque Del sonido tan fuerte Que estuvo Vino el father ¿Con quién grabó el father? ¿Con quién grabó? ¿Con quién grabó? ¿Con el father con siete? ¿Por qué no grabó con Vaquerón? ¿Por qué no grabó con Tocico Con Joa? O sea Te puse ese ejemplo Entonces Señores Eso es Lo que tenemos que ser Ser claro Que en un momento determinado Ahora Lápiz Y Arcángel Están iniciando Una nueva amistad Ambos se están hablando Se están Se están dando respeto Mutuamente Claro Bien Y como aquí Le hemos dado tantas veces A Arcángel También tenemos que reconocer Los aportes positivos Que ha hecho Arcángel Soso ¿Tú me quieres decir Que A Lápiz Lo pegó Arcángel Allá en Puerto Rico? Sí, idiota Señor Pero dime Yo te estoy haciendo No lo ofenda Sí, no lo ofenda Estamos hablando De la proyección No estamos hablando Que lo pegó Estamos hablando De la proyección internacional Para ese tiempo Para ese tiempo Cuando Arcángel salió Con la canción Que todo el mundo Lo escuchó Todo el mundo preguntó Para quién era Y cuando el Lápiz Vino y se volvió Para atrás Todo el mundo Se volvió loco Con el Lápiz En este momento Soso está tratando Soso está tratando De explicar De explicar Lo mismo Que yo estaba diciendo Que puede pasar Con el featuring Concavada En ese momento El Lápiz Aquí estaba matando La liga Arcángel Estaba matando La liga Allá Allá en Puerto Rico Y a nivel internacional Pues hay que reconocer Que Arcángel venía De hacer su Su dúo Con De La Gueto La sensación Del bloque Entre otros temas Que ya habían explotado De Arcángel Al Arcángel Y el Lápiz Tener esta guerra Lirical Y la gente Ya enfocarse En lo que estaba sucediendo Aquí en República Dominicana Pues muchos Empezaron a darle seguimiento A la carrera Del Lápiz Consciente A partir de ahí Muchos a nivel internacional Estamos hablando Que ya conocían Al Arcángel Pues comenzaron A darle seguimiento Al Lápiz Consciente Pues para ver Con quien era Que estaba tirándose Al Arcángel Al ver Y al sentir El ki Del Lápiz Consciente Pues ya pusieron También su mira En República Dominicana Que habían otros artistas Que también Estaban matando La Liga O sea Hay que reconocer Que en ese momento En ese momento Alcángel Fue un ancla Alcángel Alcángel Sirvió Sirvió de trampolín Sí Para que El rap dominicano Ya saliera Fuera de República Dominicana Hay que reconocerlo Levemente Saliera levemente Exactamente Y eso En un momento determinado Aunque no lo haga público Lápiz Consciente Con todo el respeto Que se merece Atención flaco loco Mi hermano Con todo el respeto Que se merece Debe de Aunque sea pensarlo Yo le debo Alcángel Eso Que en ese tiempo Se puso para mí Y eso Trajo de consecuencia Mi proyección internacional En ese momento Principalmente En Puerto Rico Que hay que estar claro Era la mata Del género urbano En Latinoamérica O sea No había raperos Otros países Con nombres En ese tiempo Si yo me equivoco Habían Muy pocos Raperos underground En otros países Bueno Se estaban escuchando Todavía se escuchaban Los españoles Tú sabes Violadores Esa gente Frantés Se escuchaba Sí ¿Cómo que en Latinoamérica? O sea De nombre Él dice De nombre De rapero En Latinoamérica Se escuchaba Sí Se escuchaba Los raperos españoles Sí Pero los españoles No son españoles No son latinos No son latinoamericanos Son latinos Son latinos De Europa Pero Se escuchaban Como que no son latinos ¿Qué es lo que hablan Los españoles? Dice Que Giselle Encarnación Que tú vuelves con cabal Se dio ahí Está bien Guárdame mi pan Este es lo que yo quiero Oíste Nada más Si me calla ella Señores Vamos a estar claros Vamos a estar claros Y vamos a ser coherentes Y a pensar con la realidad Y lápiz consciente Sé que voy a escuchar Este comentario Que nosotros Lo estamos haciendo No con la finalidad De formar un aviso Pero Si no Con la finalidad Hay que reconocer Hay que dar los méritos Que méritos merece Yo sé que él Si no lo ha pensado Algún día lo va a pensar Ahora que te empaco Alcángel Ok Ahora estoy bien Con el pana Pero Pero en el pana En un momento Me hizo un aporte Sin él darse cuenta Porque Alcángel Lo hizo intencional O sea Él no lo hizo Así que porque Ayer lo hizo intencionalmente Intencionalmente ¿Lo estoy diciendo bien? Si Ok Estaba aprendiendo Esa empresa bien Tú sabes Tú sabes que Para ese tiempo Soso Y yo creo que aquí Todavía no ha existido Una empresa Que haya dado Una promoción Tan impactante Como la dio Top Dollar Con el lápiz consciente Ya lo sabes Óyeme Todavía aquí En República Dominicana No ha venido Una empresa Que haya hecho Un movimiento A nivel de promoción Tan impactante Como fue lo de Top Dollar Con el lápiz Que vinieron Con una estrategia Totalmente Americanizada Vinieron con esa estrategia Y mataron la liga Porque eso era Abulto por todos lados De hecho Cuando Alcángel En un concierto Que hicieron aquí En la Feria Ganadera Subió a la tarima Ahí fue que el público Comenzó a gritar Lápiz Lápiz Que eso Quilló bastante A la maravilla Alcángel ¿Oíste? Así que Este comentario Este equipo Lo ha hecho De verdad De corazón No con buscar Una nueva enemistad Entre lápiz Y Alcángel Por si acaso Porque ahorita puede decir Que ahí está Sobreintestando Alcángel Para que se vuelvan a pelear No Estamos diciendo No estamos diciendo la realidad Así como le da Un subfundazo Alcángel Bastante veces aquí También hay que reconocer Los aportes Que ha hecho De una forma No me equivoco Eso es así Así que señores Esto ha sido todo Por la noche de hoy Gracias a mi gente Gracias a mi gente De Instagram Vamos con los saluditos Brevemente Vamos con los saluditos Atención No pego cuernos No Yo lo que soy Discreto Es lo que hago Yo Por eso a todas La mato Ella lo que quiere Que la ponga 5 menos 1 5 menos 1 Ella lo que quiere Que la ponga Quiero El La